Ah, no, me da pena, me da pena, güey, ver al loco Leo, güey, al Fela, güey. ¿Cuántos días te quedan, Indio? Siete días de vida, güey, en este mundo, güey. ¿Y por qué, güey? Bonitos, ahí, pero, salva, mi güey. ¿Y por qué? Porque está destinado, pues, güey, a la fila, güey, así. Está destinado todo, ¿no? Ay, qué cabrón, yo, güey, te acordé un día, el loco, Johnny. Vaya a pensar una, güey, no. Oye, ¿y creí que voy a salir presidente de los locos? No, güey. ¿Y creí que resucití o no? ¿Creí que resucití? Sí, güey, voy a resucitar, porque está, güey, no, pues, ya pasaron, si no, Dios no me hubiera estado. Pero díla con fuerza, hermano, con fuerza. O si no, no hubiera dejado que yo nazca, güey, no, lo digo delante de todos los güey, no. Dímelo delante de ella. La llarela, güey, si quieres la salvo, güey, hasta la llarela hoy en día le digo, no te amo más, güey, no. Ya no la amo, güey, no. Por lo menos, no es tranquilo porque no la güey, no, no. Le dije la verdad, es que llarela, Dios me hizo descansar, güey. Una risa, una risa de un payaso cruel. No, güey, no. Payaso cruel, risa.